Hola Reyes y Reinas, bienvenidos una vez más a Age of Empires 3 Definitive Edition. En esta ocasión nos encontramos en la campaña de Fuego y Sombras, en su Acto 2, donde estaremos jugando el escenario Noticias Urgentes. Y no siendo más, comencemos. Con la banda de Howling the Wall fuera de juego, solo nos queda el asunto de los indios. Me parece que lo has entendido todo al revés, Holm. Black Hills es territorio sagrado para los Lakota, y el problema es que el Hombre Blanco parece no conformarse nunca. Con tanto dinero en juego, supuse que atenderías a razones, Chaiton. Vete al infierno, Holm. Me voy a las colinas a ver a mi tío. Las cosas han cambiado desde que te fuiste, Chaiton. Dudo que llegues mucho más lejos sin que te arranquen la cabellera. La única cabellera por la que tienes que preocuparte es esa que recubre tu mente cerrada. La única cabellera por la que tienes que preocuparte es esa que recubre tu mente cerrada. Debo hablar con Caballo Loco. Bueno, comencemos el trabajo aquí. Vamos a enviar a esta gente. ¿Qué tenemos? Exploremos qué es lo que tenemos. Acá hay cosillas que podemos recoger. Acá también. Venga usted, mejor dicho, venga acá. Sigue construyendo gente de comida. Y tenemos mercancía. Vengan acá. No hay nada más. Vengan a por aquí. Vengan por esta zona. Y no veo ningún tipo de recurso extra. Así que por ahora estamos bien. Creo que lo principal aquí es avanzar la tercera edad. Para tener cañones. Y mire. Ah, no sabía que se podía mirar así de esta manera. Mira, aquí sabe cuánto me hace falta. Eso es genialísimo. Genialísimo. Estoy listo. Estoy listo. Estoy listo. Vamos con nuestros amigos. Y ahora esta amiga está recolectando aquí cosas interesantes que podemos utilizar para un mercado. Pero el mercado no lo tenemos, creo. Al menos no todavía. Entonces por ese punto. Tenemos un problema. De todas maneras vamos bien adelante ya. Con la recolección de recursos. Ven mi querida amiga. Y usted lo que va a hacer aquí. Es uno de estos. Y ya. Trataré de alcanzar lo de siempre. Que sean 20 aquí. 10 aquí. Y 30 acá. Por lo general esa es como. La curva perfecta. Para lo que necesitamos. Pero pues obviamente. Sería bueno. Uy, cuánto costó eso. 75 nomás. No pensé que costaba muchísimo más. Pero no. Anyway. Vamos avanzando rápidamente en la zona de comidas. Y cuando ya estemos aquí. Con la capacidad suficiente para avanzar a la siguiente edad. Ahí estaremos nosotros para construir. Cañones de asedio. Pero al parecer solamente tenemos esto. Además que todo con eso podemos avanzar. Para gente con bayoneta. Lo cual es excelente. Vamos a avanzarlo un poquito más. Pues ya cuesta mucha más. Madera. Más. Comida. Pero pues es recursos que podemos sacar. Muy rápidamente. Y allá estamos. En el punto de que podemos avanzar. Ya por la parte del oro. Como ven aquí ya tenemos 979. Y son 1000 lo que tenemos que conseguir. Pero en comida. Si son 1200. Que es un poquito más de lo. Que tenemos esperado. Así que esperemos unos momentos. Y esta es el último. La última personita. Que vamos a tener aquí. Acá tenemos. Y nos hace falta. Podemos inclusive traer otra. Yo sé que. Ahí con ese poquito de. De riqueza que estamos generando. Será bueno tenerlo. Para extraer lo que necesitamos. Necesitamos. Igualmente ya tenemos casi. Los 1200 completos. De esta manera podemos comprar. Vamos a comprar un poquito. No, no. Es que ya. Ya estamos. Al borde. De la victoria. Por eso dije que. Esto era importante. Tenerlo de esta manera. Y que sean. Cuatro. Guerrilleros. Perfecto. Ahora nos haría falta. Esto. Que es amalgación. Donde. Tenemos un porcentaje. Mucho más rápido. Y pues. Para nosotros. Nos es beneficioso. Vamos a mejorarlo también. Porque en un rato. Necesitaremos gente. Que se dedique. A la madera. Para poder construir. A fuertes. Gente de. Bueno. No solamente. ¿Cuánto vale esto? Estos guerrilleros son. 65 y 66. Es que es carito. En la parte del oro. Prefiero estos. Ahora vamos con estos amigos. Acá ahorita. Porque nos estamos quedando cortos. 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 Eso sí. Para que servir esta carreta. Con. Olvora. Vamos a ver. Estamos rodeados. Lo cual es bueno. Significa que ellos no van a poder pasar. Por el territorio físico nuestro. Ah. Mire. Averigüemos como quemarlo. Y abriremos un sendero. Ah. Lleva las carretas de pólvora. Para abrir. Paso los depósitos. Vale. Esperemos que avancemos de edad. Porque si esto está cerrado completamente como pienso. Eso abrirá una. A menos que aquí haya algo. Venga. Usted se mueve mucho más rápido. ¿Cierto? Usted se mueve mucho más rápido. Investigue un poquito aquí. No creo que haya nada. Espero que no. Y de allí pasaremos a los siguientes. Ok. Mire los guerrilleros acá. Más estos. Los número uno. Podríamos avanzar un poco. A ver qué es lo que tenemos. O quiénes son nuestros enemigos. Vamos a acercar esto. Y de allí atacaremos. La gracia es llegar hasta aquí. Hasta donde caballo loco. O como se llame. O como se llama. Tío Frank. Que pluma. Yo no sé qué cosa. El caso es que. Oh mire. Esto sí podemos mejorarlo. Genial. Vamos a sacar. Cuatro personas. Vamos a seguir avanzando por aquí. A ver qué nos encontramos. Y. Ya con esto. Podremos sacar algunos. ¡Epa! ¿Y aquí qué pasó? Aquí pasó alguien. Eso no me gusta. Listo. Creo que acá hay enemigos. Entonces vamos acá. Justamente donde están nuestros enemigos. Tenemos bastante para destruir aquí. Aquí. Wow. Suena un montón. Ahí estamos. Creo que no dimos a verla abierta todavía. Pero bueno. De todas maneras allí. Ya tenemos ocho. O también dos personas. Un poco más. Eso. Destruyamos esto. Y. Ajá. Listo. Una carreta de pólvora. Revienta un depósito de armas para abrir paso. Ok. Falta uno más. Y acá traeremos otros tres personas. Vamos a traer esas tres. Vamos por buen camino. Y ahorita vamos con 30k. De todas maneras nos hará falta los cañones que estaba mencionando hace un rato. Que son verdaderamente importantes. Esto no. Y aquí tenemos la fundición de artillería que estaba diciendo. Vamos por acá. Y para qué otra carretilla iría. Si ya tenemos. Todos los. Las zonas destruidas. Acá. Vamos a construir. Esto. Creo que tenemos unas personas acá. Que no les gustó mucho. Quisiera esto. No más. Ya vamos creciendo. Y trataremos de pasar rápido por esta zona. Bien. Vamos acercando esto. Y ya tenemos esto. Aquí, 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 aquí. Ah. Pero el problema es. El oro. Y la comi. Y la madera. Principalmente. Eso lo podemos mejorar de todas maneras. ¿No? Eso vale doscientos. Pero bueno. No nos. No nos molesta tenerlos a nuestro lado. Mientras que. Produzcamos bastante cantidad de comida. Más. Oro. Ya listo. Lanza esa carreta de golpe. Un depósito de armas. Para abrir. Seguimos. Muy bonito. Acá alejarnos. Destruyamos todo lo que encontremos. Mire. Digamos esto. No deberíamos tenerlo allí. Es un gran peligro para nosotros. No deberíamos tenerlo allí. Ahora necesitaremos. Son más económicas. Pero no. No, no, no. No lo requerimos ahorita. Sacar ocho guerrilleros. Y aquí vamos a mejorar esto. Pregunta. ¿Podemos construir más centros urbanos? No. No podemos. Hubiera sido interesante construir más centros urbanos. Y así pasar. Mire. Más enemigos. Está lleno esto de. Wow. Hay varios. Bien. Eso no me gusta. Así que vamos por acá. Vengan acá amigos míos. Hay una casa de otros bandidos. Los bandidos avanzaron a la edad de las fortalezas. Sería que ya pueden construir cañones y esas cosas. Pero lo dudo que lo hagan. Dudo que lo hagan. Pero pues siempre toca estar bien preparado. Este inclusive creo que dos falconetes. Una carreta de fuertes. Me gustan más carretas de fuertes. Porque son como esos instrumentos súper defensivos. Y que son muy útiles. No lo voy a hacer todavía. Vamos a avanzar un poco. Esto requiere doscientos de madera. Y doscientos de lo otro. Esto vale cien de madera. Ah bueno. Vamos a construir unos cuantos. Unos cuantos dos. Que al parecer no se va a poder. Más. Uy mire que cantidad de gente. Menos mal no le abrimos espacio. Venga. Retrocedamos un momento. No vamos a sacrificar tanto. Esperemos unos segundos. Comenzando para que se construyan estos. Y dos. Para que se construyan los falconetes. Con los falconetes. Ya podemos hacer maravillas. Venga acá mi querido amigo. Ahí van otros. Bien. Estos son los número dos. Vengan hasta acá. Vengan acá. Y aquí tenemos. Más soluciones. Vamos con estos. Y ya tenemos un ejército. Medianamente maduro. Recuerden. Necesitamos treinta unidades. O treinta aldeanos. Que trabajen en unidades de oro. O recursos de oro. Con los falconetes. Vamos a hacer maravillas. Ya verán. No solamente destruiremos más rápidamente. Los sectores enemigos. Sino que. Vamos a hacer de bastante ayuda. En esta parte. Vengan acá. Ustedes. Vengan a esta zona. Vamos avanzando. Espero que todavía estén por aquí. Ya no están. ¿Qué se hicieron? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No. No los veo. Vale. Vamos a cambiar esto. Bueno. Después de esto. Vamos a construir una carreta. De fuerte. No. Aunque tenemos todavía para. Para un montón más. Y aquí tenemos un buen ejército ya. Preparado. Más las carretas de. Los falconetes. Con cinco falconetes. Yo creo que ya alcanzamos a. A destruir a nuestros enemigos. Creo yo. Creo yo. Siempre aquí es teórico. Porque después salen con un. Montón de caballos. Con un montón de cosas. Y. Nos matan a todos. Puede suceder. Entonces. Vamos por ese lado. Vamos con otro. Otro puede ser. Un poquito apurarlo. Pero. Es mejor que nada. Ahí salieron. Corren, 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 corren. Eso. Ah, huyan. Ahora sí. Paracate. Por eso vamos los falconetes. Son literalmente. Cosas que ayudan a. Destruir todo lo que haya enemigo. Vamos con esto. Acá faltarían. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Listo. Y aquí faltarían siete. No. Siete. Exactamente siete. Para trabajar. Esto creo que trae. Las haciendas más baratas. Y las hace más. Económicas para nosotros. Lo cual es muy bueno. Llegaron el resto de ejércitos. ¿No? Sí, 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 sí. Listo. Acérquense. Eso es lo número dos. Y vamos a avanzar. Como les dije. A carreta de fuerte. A verdad. No, solamente uno. Y los uno. Van a ser todos estos. Menos la carreta. Listo. Vamos a avanzar. Y esto va a atacar esta zona. Deben tener muchísimos enemigos en esta parte. Creo que voy a construir el fuerte en esta zona. Esa no es la mejor opción. Bien. No, ataque y nexo. Todo lo que puedan dañar a los falconetes. Esperen. Nos han sacado. Cuatro unidades. Entonces quiere decir que o nos destruyeron una. Y no nos me di cuenta. O no sé qué es lo que sucedió. Listo. Acá hay más enemigos. ¿Sí lo vieron? Acá. Mátalos, mátalos, mátalos. Listo. Me ataquen estos hombres. Ahí está sola. Y. Vamos a mejorar esto. Con. Más recursos. Vamos por acá. Y aquí tenemos. Otro espacio para crear. Vamos a movernos. Y vamos a destruir esto. Sácate. Listo. Bien. Uy, 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 uy. Muy bien esto. Hay más enemigos por acá. Eso no me gusta. Vamos a pasar. Pasemos, pasemos. Vamos. Hello, my friends. Hay un montón. De aldeanos. Pero vamos a aniquilarlo con esto. Porque si no. No me gustaría eso. Ok. Voy a utilizar este como. Nuestra amiga. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Vamos con 10 unidades. Acá. Voy a evitar un rato. Vengan hasta acá. Y acá tenemos estos hombres. Tenemos otro de esto, ¿no? ¿Dónde están las carretas? Carretas. Creo que ya nos quedamos sin carreta. Ahora ataque esto. La iglesia, lo que sea. Bueno, no. Primero esto. Antes que pueda ser que construyan. Alguna cosa. O quien sabe que hay porquerías. Y nos fastidie. Así que prefiero que no pase eso. Bien. Esta es una carreta de. Fuerte. ¿Saben qué? Y lo vamos a dejar acá. Espero que las carretas de fuerte puedan crear. Cosillas. Ah, miren. Miren la carreta. No sé por qué. Pero sí. Hay una carreta acá. Ven aquí. En esta sección. Bien. Ahora, ¿qué? ¿Qué hacemos? ¿Dónde toca ir? Bueno, vamos atacando por este lado. Ah, pues esto estaba cerrado. Entonces el camino no era por acá. Gente, gente, gente. Nos confundimos de sitio. No, no, no. Huye, 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 huye. No. Oh, apareció otra de la nada. Vengan, 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 vengan por acá. Eso puede ser grave. Vengan por acá. Vengan hasta aquí. No, no ha aparecido. Sí ha aparecido de la nada. Menos mal no me la mataron. Era el del fuerte. Uy, huy, huy, huy. Menos mal, lo salvamos. Entonces vamos caminando por acá. Vamos a seguir caminando. ¿Y esto qué es de esto? ¿Qué me confunde? Me confunde a veces y no sé para dónde toca ir. Esto no importa, diría. Nos tiene sin cuidado. Vamos a seguir caminando por acá. Si es que por acá es que dónde se tiene que entrar. Estoy buscando. Estoy buscando. No hay nadie. Mire, tenemos el fuerte ya. Mire, esto es la parte, yo creo, que toca ir. Es que nosotros destruimos esto. Ya va. Epa, epa. Dos cañoles reales. Vamos a avanzar en la siguiente at. ¿Listo? Ven acá. No, no, acá, acá, acá. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Dios mío, se buggeó. Ok, lo perdimos todo. Vaya por Dios. Ah, no, mentiras, aquí está. Uf, menos mal. No entiendo por qué se buggeó. Y ese que había mandado hace un rato, pero... Anyway. Chácate. Menos mal, lo puse ahí. Es como una defensa ahí contra nuestros... ...enemigos en esa sección. Ya tengo un montón de recursos. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No hacen nada. Vamos avanzando. Hola, carreta. Bien. Creo que me destruyeron allá a un amigo. Y acá, vamos a correr esto. Esto van a atacar a esta zona. Y nuestros amigos volvieron a buggearse. Vengan acá. Cañoncitos, vengan reales. Venga acá. Acércalo. No, venga. Ay, Dios mío. Quítense. Quítense. Ya. Ahora sí, nos podemos acercar. Dios mío, estas buggeadas. El 3D es un poquito maluco. Vamos caminando. ¿Será que nos hará más falta algo más por acá? A ver. Caminando. Hacia esta zona. Y aquí se les acabó este oro a nuestros amigos. Así que vamos con este. Vengan acá. Tenemos buenos amigos. ¿Qué nos están esperando para atacarnos? El camino es más largo de lo que aparenta. Eso. Amigos, acá. Vórmense. Balconetes. Bien, genial. Y ya nos estamos quedándose un ejército. Bien. ¿Dónde quedó la otra carreta? Venga, carreta. Hasta acá. Venga, por este lado. Y reventemos eso. Allá están nuestros queridos amigos. Y eficaz contra infantería. Normalmente es una infantería. Entonces vamos a ir con infantería. Para acabar con ellos. Así que vamos por acá. Y que vengan acá. A su sección. Vengan hasta acá. Bien. Tenemos personas sin... Trabajar. Así que vamos a construir esta hacienda. Bien. Realísimo. Vamos a seguir avanzando. ¿Dónde están los cañones reales? Es que hay uno y acá está el otro. Ok. Ya estamos cerca. Estamos cerca, gente. Pero creo que es por acá. Está la porquería, carreta. Ahí está. Hágase acá. Atacamos esto. Eso. Aniquil en esta zona. Ahí están. Los cañones reales son lo máximo. Carreta. Allí. Creo que había otra carreta. Si no estoy mal. Sí, 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 sí. Vamos a dejarla por acá. Y es que el rango de esas... Fue buenísimas. Ay, que nos matan aquí, que nos matan acá. Listo. Están esperando amigos míos. Vamos a avanzar. Vamos a avanzar de a poco. Y... No hay nada más. No hay nada más. Venga por acá. Hay otras cosas que podemos destruir. Como este, amigo. Venga por acá a destruir esto. Vengan a destruirlo. Vengan a destruirlo. Quítense. Porquerías. Aquí ya llegamos a donde es Cheyton. Donde es nuestro tío, ¿cierto? Y con eso terminaríamos. Ah, pero nos hace falta uno. Uno, 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 uno. Vengan acá. Bien. Ya estamos a portas de... La victoria, gente. No está fácil. No estaba fácil. Sí les voy a ese. Y apenas llegamos... Dice que llevemos a Cheyton. No pueden hacer absolutamente nada. ¿Sabían eso? Van aquí. Vengan acá. Y literalmente... Fue bastante fácil. Solamente que lo difícil fue... Llegar hasta este punto. Diría... Si no nos hubiéramos confundido. Que fuimos como por acá primero. Porque pensamos que por acá podíamos pasar. Hubiera sido mucho más rápido. Y es que tenemos ya un montón de oro y... Por fin. Tengo que hablar contigo. Yo. Yo. Que extraña animación... Ese pedacito. Pero bueno. Gente, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y nos veremos en una próxima ocasión. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.